Hola, si estáis llegando a este canal es porque os encantan los animales y porque os encanta el rescate animal. Esto es Let's Adopt España, una organización dedicada al rescate animal desde hace ahora más de 15 años. Durante estos años nos hemos convertido en sinónimo del rescate extremo. Rescatamos normalmente animales en condiciones extremas, con heridas terribles, que han sido víctimas del maltrato y del abandono. También rescatamos animales con enfermedades crónicas que normalmente no son tratadas por otras organizaciones y que son eutanasiados inmediatamente en cualquier veterinario local. Todo esto empezó hace ahora 15 años, cuando yo era bastante más joven de lo que soy ahora, era un chavalín y estaba guiado por una pasión imparable por el rescate animal. No soportaba ver una situación de injusticia. Por eso empecé a rescatar y poco a poco alrededor de lo que yo hacía se creó una organización, se creó una comunidad, se creó una tribu. Hoy, 15 años más tarde, rescatamos básicamente desde aquí, desde España, en Europa, pero nuestro alcance llega muchísimo más lejos. Porque no es solamente los animales que rescatamos y que tenemos nosotros, sino es la influencia que ejercemos a través de nuestros medios sociales. Nuestra organización ha ido evolucionando hasta convertirse en un ejemplo de cómo, bueno, no de cómo deberían hacerse las cosas, sino un ejemplo de esperanza para cientos y cientos y cientos de animales en condiciones extremas. Como sabéis, si seguís nuestro canal, los últimos siete años hemos estado tratando y hemos estado rehabilitando nuestros animales en una preciosa casa que alquilamos a la que llamamos la Casa Blanca. La Casa Blanca ha sido un ejemplo de lo que debería ser o podría ser un centro de rescate animal, un lugar donde los animales son libres, donde no tienen cadenas, donde no tienen restricciones, ni tenemos que ver las imágenes tan tristes que muchas veces nos están brindando protectoras. Pero poco a poco, con los años, nuestra Casa Blanca se fue, se nos fue quedando pequeña. Por ahí han pasado cientos de animales a los que hemos querido y alguno de ellos los hemos perdido allí. Pero hace ahora dos meses decidimos que había llegado el momento de mudarnos e irnos a un lugar más grande, a un lugar más apartado, a un lugar más cómodo. Y ahí entra la Casa Grande. La Casa Grande llevamos un par de meses en reformas porque, bueno, había muchísimas cosas que había que arreglar para que los perros estuvieran a gusto. No solamente el jardín, que eso en sí es todo un desafío, sino que había muchos arreglos que hacer dentro de la casa. Había que reestructurar las cosas, los espacios, arreglar goteras, arreglar zonas que estaban, que estaban con unos desperfectos importantes. Durante estos meses, mi hermano Jairo ha estado a cargo de la rehabilitación del interior de la casa y del exterior y de arreglar todas las cosas que necesitamos para que este sea nuestro nuevo refugio de referencia, la Casa Grande. Por eso hoy voy a enviar a Sergio a que vaya para allá y que nos enseñe cómo están yendo las cosas. ¿Vale? Por favor, Sergio, haz vídeos de Linda, haz vídeos de Bruno, sácalos a todos, que se vea lo a gusto que están, ¿vale? Y luego nos lo cuentas, ¿vale? Vete para allá, tío. Va, largo, largo. ¡Gracias! 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 No me fío de ti, eres más mala que un color No no no! ¡GAGA! APH Que le marte quiero no, Maruni? Que estés este cara, Secondo ¿Qué tiene Pen van? ¿No se puede soportar? No. Ya tienes otra vez, toma en chala boca. Y para limpiarle la boca a las que me monta. ¡Está linda, tío! Ya, se ha acabado, se ha acabado. ¡Hala, qué sexual! ¡Negra, no, chico! ¡Uy! ¡Tengo que hacer que pase! ¡Tengo que hacer eso! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! 15 años salvando vidas. 15 años rescatando animales como Betsy, Olaf, Sky. Solo por dar tres nombres, tres animales que pasaron por un infierno y a los que conseguimos darles una vida maravillosa. Pero no han sido ellos únicamente, han sido cientos de animales y algunos de ellos son residentes permanentes y semipermanentes en nuestros centros de rescate. Tenemos dos, la Casa Grande, la que habéis visto aún, y la Casa Rosa, que es donde tenemos otros perros y tenemos nuestra pequeña colonia de gatos. Gatos que en su mayoría están muy enfermos, tienen diabetes, tienen sida felino y no pueden ser adoptados. Y ahí están, y aquí estamos, y seguimos trabajando cada día. Y si no es por vosotros, no podríamos hacerlo. Porque gracias a vosotros, esta organización sigue viva. Porque estos animales que habéis visto en la Casa están vivos gracias a que vosotros nos ayudáis a través de vuestras vistas en este canal o a través de vuestras donaciones. No hace falta que os explique lo importante que son las donaciones para una organización como la nuestra. Sois realmente el flujo de vida que hace que todos estos animales continúen adelante y puedan seguir luchando y puedan seguir viviendo y puedan seguir siendo un foco de esperanza para tantos y tantos animales que la necesitan. Por favor, hoy os pido, si estáis siguiendo nuestro canal, si os gusta lo que hacemos, donan. Ayúdanos a seguir salvando vidas. Te necesitamos. Te necesitamos. Gracias. Gracias.